Con un par de linsos crotos, esperando por el bondi, de Fiorito a Paternal. Lo amo, lo llevo tatuado en mi piel y el día que me enteré, no lo podía creer, me lloré todo. Hoy en día sigo llorando por él y es algo que me traumó a mí y a la mayoría que estamos acá, creo. Yo le debo mucho a él, no me importa lo que hizo con su vida, me importa lo que hizo con la mía, ¿entendés? Dio en el fútbol todo lo que pudo dar un jugador, más allá de la vida personal de él no me importa. Y bueno, hoy estoy acá representándolo, como siempre, haciendo un santuario y nada. Como te dije recién, tampoco soy la justicia para apuntar a Luque, a quien fuera. La justicia lo va a hacer y el día que paguen, bueno, que lo haga la justicia. Porque aparentemente fue Luque y los demás, pero bueno, que lo hagan pagar como corresponde. Porque no se merecía que lo dejen así, 60 años hermano, era muy joven. Así que bueno, acá estoy representándolo como todos. Para verte campetear, 30 millones de negros, estarán mirando en tu remera. Para jugar un mundial, más regalos que un cumpleaños, más premios que la guiniera. Más baile que el carnaval y en los barrios. Nosotros estamos acá, pueblos maradonianos, acompañando a toda la gente. Hicimos acompañada a Alma, a Janina, a Claudia, a todos. Y no pudieron hablar, ellas mostraron el cartel que trajeron. Y bueno, vamos a decir, la próxima vez pueden venir. Que le hicieron daño al Diego, que la paguen. Porque ellas se robaron el amor de nuestra vida. Diego era pueblo, era Argentina, todo era. Nosotros, nosotros que lo vimos jugando, Diego era todo para nosotros. Estar acá es como estar en el día del Mundial 86 que ganaron. Ganamos, salimos campeones. Estar con toda esta gente que vibra por lo mismo. No me importa la vida de él. Porque no me interesa lo que él hizo con su vida. A mí me interesa lo que él me hizo con la mía, como dice la frase, ¿no es cierto? Porque realmente nos llevó lejos, nos conocieron. Nos conocieron por Diego. En el año que nací, ya de chiquito, nosotros nos llevaron, nos conoció la Argentina. Si Argentina, Diego Maradona. Hoy Messi, pero Diego Maradona nos hizo vibrar. Nos hizo vibrar. Entendió lo que es el fútbol de verdad. Nos llevaron la sangre. En la sangre, las pelotas de fútbol corría por sus venas. No corre sangre, no corría. Y sigue, seguirá corriendo a donde usted. Ustedes saben que acá todo lo que estamos, estamos con el corazón. A mí no me obligó nadie a venir acá. Nadie, nadie. Lo que me obliga es el sentimiento que tengo por él. Que él tenía por nosotros, por la Argentina. La celeste y blanca la tenía también en las venas. Así que esto es Diego para mí. La sordita, endemoniada y el martillo en el carguero. El Diego para mí es lo más grande que hay. No vivo otro igual. Todo bien con Messi, pero el Diego me dio muchas alegrías. Yo soy botero, aparte. No sé, un afecto del 100%. Me cambió mi vida después que se murió. Mi vida no es lo mismo. Verlo por lo menos dirigir gimnasia era tenerlo cerca. Ahora no tenerlo más físicamente es un dolor grande. El Diego no se va a morir jamás porque la gente loco lo hace vivir todos los días un minuto más. Pero es un dolor muy grande. Las pequeñas palabras que puedo llegar así de él. Lloré un montón. Todas las lágrimas ya las esparramé por él. Me marcó para toda la vida. La pelota va para Maradona. Maradona puede tocar para Enrique siempre. Maradona es un drible. Se va entre tres siempre Diego. Genial, genial, genial. Tocó para Valdano. Entró Maradona. Tocó el 15 por el 10 de la mano. ¡Gol! 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 ¡No!